Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en Ciudad Rocabelo con esa música Tan característica de esta ciudad La dejo, dejo ahí sonar que es un tema increíble Bueno, vamos a enfrentarnos a Brega En estas revanchas que estamos haciendo de los líderes de gimnasio Oye, ¿cogió el objeto de entre parrocas? Sí, parece que sí Bueno, pues eso, nos vamos a enfrentar a Brega Tercera líder de gimnasio de Pokémon Perla Reluciente Y bueno, pues eso Hostia, tengo que hacer el puzzle No, está abierto No, no está abierto Te voy a hacer el puzzle No, jodas, tío ¿En serio? ¿Me toca hacer el puzzle otra vez? Me toca no hacer el puzzle para llegar a Brega En serio Qué mereja, ¿no? Qué pereza, hijo, qué pereza Empuja esto por aquí Muévete por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Esto, esto por lo como estaba Empuja esto por adentro Dejar de volver a salir Madre mía Tío, que me van a hacer el puzzle otra vez Me parece Me parece una gilipollez, tío Si Lo de Gardenia hemos entrado bien Lo de Rock hemos entrado bien La verdad es que ahí no había puzzles Pero En serio que sé, tío ¿Qué vamos a hacer ahora de perder el tiempo aquí con el puzzlecito este Del gimnasio? A ver Esto como es Esto como es Tengo que moverlo Este va a haber que moverlo también Vale Ahora hay que colarse por aquí Este lo empujo Este lo devolvemos al medio Ahora puedo pasar por aquí ¿No? Vamos por aquí Voy a quitar este de en medio Quita esto de en medio Quítalo Vale Y ahora a ver Ahora es Aquí empujamos este Y ya tenemos el puzzle hecho Vale, bueno Tenemos el puzzle hecho para enfrentarnos a Brega, chicos Brega, a ver El líder de tipo lucha ¿Qué podemos hacer contra ella? Pues Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo ¿Qué tenemos contra los tipo lucha? Por supuesto Todo X Todo X es el Es el principal, diría yo Drapión es neutro el tipo lucha Claro, es neutro el tipo lucha Pero no tenemos nada para hacer Efectivo en lucha No, no tenemos nada Efectivo en lucha Garton, bueno Puede meter siempre buenos golpes Luxo e intimidad Los tipos luchos son casi todos físicos Y poco más Flaccion y Ferrenic No tiene mucha Mucha historia que hacer aquí No, sobre todo va a ser un gimnasio de todo X Sobre todo va a ser de todo X No me extrañaría Hacerme el combate entero Con todo X Vamos a ver La dificultad que tiene Rocco tuvo bastante dificultad Gardenia fue bastante más sencillo Te estaba esperando José Ángel Ya me he enterado de que derrotaste a Cintia E ingresaste en el hall de la fama Y más sincera enhorabuena Te la mereces Eso sí Yo no me he quedado de brazos cruzados Mientras tú alcanzabas la gloria Prepárate porque me voy a dejar la piel En este combate No te lo pondré nada fácil Chicos Tercera líder de gimnasio Vamos a enfrentarnos a Brega Con sus Pokémon de tipo lucha A ver, pues tendrá Machamp Pamedichamp Quizá un Hitmon y Hitmon-chan Hitmon-top Hitmon-top Un Primit Raimit No lo sé Ya veremos Vale, de momento Hitmon-top Con intimidación Me importa muy poquito Soy Atacante especial Yo atacante especial Y tenemos el brillo mágico por un lado El Tajo Aéreo por otro El Psíquico por otro Vale, el más potente es el brillo mágico ¿Me lo puedo cargar con brillo mágico? Yo creo que sí De sobra Somos más rápidos además Banda Focus, tío Ah, no, no Ah, que no tiene nada Que simplemente es que ha aguantado No me lo creo ¿Qué dices? ¿Me ha aguantado el Hitmon-top? ¿Qué dices? ¿Me ha aguantado el Hitmon-top? ¿El brillo mágico? ¿A un Ps? No sé Tajo Aéreo Vale Eh... Uff Me gusta poco eso, eh Me gusta muy poco eso A ver, hemos recuperado por aquí un poquito con los restos Pero... Me gusta muy, muy poco, eh Me gusta muy, muy poquito, chicos Aircross Seguimos luchando En principio somos más rápidos que Aircross Es bicho lucha Le metemos un x4 del Tajo Aéreo Tajo Aéreo Ah, roca afilada Oh, evitamos un movimiento Es más rápido el Aircross Me ha matado, eh Si llega a golpear me mata Cuando te ajo Aéreo hay Aircross fuera Vale, ok Medicham Vamos a cambiar de Pokémon, creo yo Medicham es Ps psíquico lucha Es psíquico lucha Podríamos ir con Drapion Vamos a ir con Drapion Vamos a ir con Drapion Que supongo que tiene buenas defensas Y al Medicham A ver, psíquico lucha ¿Qué le podemos hacer al Medicham? El... El bicho que le es Que le es al Medicham Es neutro, creo, ¿no? Porque creo que el lucha resiste, bicho Todo es neutro Todo es neutro Vamos con Tajo Umbrio A ver si hay colabasión crítica Matada salto alta Cuidado No, cuidado, no Me ha matado ¿Qué ataque tiene el Medicham? Oye, tío Al Drapion se lo han cargado dos veces, tío Tiene 177 de defensa No está mal, tío Fijaos, eh Fijaos en las defensas Togekiss tiene más Pero Togekiss es bastante defensivo Garcho tiene más Pero Garcho es un pseudo legendario Y el siguiente defensa es Drapion El Medicham este está... 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 Está volando Está volando No tendría que haber cambiado Togekiss, tío No tendría que haber cambiado Togekiss No tengo que ver Que ahora no está poniendo fácil esto, eh Vamos con Brillo Mágico Es más rápido Es más rápido Me va a golpear Pero resisto por 4 Mira la hostia que me pega Y resisto por 4 el tipo lucha, eh Y la hostia que me ha pegado El Medicham, chaval Pero Medicham este está rotísimo, tío Algún... Algún objeto tiene que tener que... Que le haga subir el ataque, eh Debe tener algo de esto De que si usas el mismo ataque El pañuelo elegido O algo de esto Pañuelo elegido Que solo te permite usar un movimiento Pero te potencia el ataque O algo de eso Tiene que tener algo de eso Porque si no, 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 no No encuentro yo el sentido de esto Y además Medicham que tendrá la habilidad potencia Que duplica su ataque base Debe ser algo de eso Me va a sacar ahora un Infernaid Vale, contra Infernaid Vamos con Garcho Vamos con Garcho Aquí hay poca duda Pero el Medicham ese Madre mía Madre mía el Medicham ese, chicos Viene Infernaid Nivel sedenta A ver... Ya hemos liquidado a medio equipo, eh ¿Somos más rápidos? Vale, se lo cargan Vale, no tiene banda focus No tiene historias Infernaid fuera Ok Vale, Infernaid va a sido fácil ¿Qué más tiene? Brilum Otra vez Brilum, tío Tajo Aéreo Mete por cuatro Vale, este Brilum No va a tener, entiendo yo La estrategia esta del sustitudo Lo que pasa es que no sé Si será más rápido Si es más rápido Igual me revienta todo lo que quise Esperemos que no sea más rápido Espero que no sea más rápido Tajo Aéreo Si es más rápido Tú me rocas Evito el movimiento Bueno, he tenido un poquito De suerte aquí ¿Me mataba la tumba rocas? Puede ser Teniendo en cuenta Que estos Pokémon Tienen los IVs al máximo ¿Vale? Tienen los IVs al máximo Y los EVs Los tienen puestos En las características Principales del Pokémon Es decir, en este caso En Brilum En el ataque físico Así que sí Me podría haber reventado Esa tumba rocas Pero no lo he hecho Hemos acabado con Brilum Y queda Lucario Acero Lucha Podría ir con el terremoto De Garchon Podría ir con el lanzallamas De Infernape Voy a ir con Infernape Creo que da un poco igual Creo que me lo voy a cargar Con cualquiera de los dos Me lo cargo con un golpe Creo Y pensando un poco Lo que puede tener ese Lucario No sé Yo no puedo permitirme errores ¡Qué tensión! Pues sí ¡Qué tensión! A mí me has reventado el Drapión ¿Y por qué hemos tenido Solete con el poder del amor? Hostia Lo puedo hacer a Bocajarro A Bocajarro A Bocajarro Tiene banda Focus Tiene banda Focus Tiene banda Focus Y me he bajado las defensas Y a ver qué me hace El Lucario este Con la banda Focus Vale Me he bajado las defensas A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace ¿Hidropulso? Lo aguanto Y me confunde Pero bueno Pero qué suerte es esta, tío Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero ¿Qué es esto? ¿Es como lo creo que se...? No, no, no se van a volver Las Tornas No, no, no se van a volver Porque solo has acabado Con un Pokémon mío Y el Ivorrim sigue vivo Pero ¿Qué es eso, tío? ¿De dónde se saca De dónde se saca Lucario Hidropulso? Lucario Hidropulso Y encima Y encima me confunde, tío Restaurar todo Pues mira Pues si llegas a ver esto Le meto El ataco No sabía que iba a curarse No sabía que iba a curarse Terremoto ¿Somos más rápidos? Sí ¿Lo matas ahora? Yo creo que sí Ya no hay mando a Focus, chicos El Lucario al carrer El Lucario Al carrer Chicos Vencemos a Brega Uff Uff Vale Más difícil Más difícil que Gardenia Creo que menos que Rocco Pero ha tenido Ha tenido sus cositas en combate Y al Drapión Me lo han tirado El Medichamese de un golpe El Medichamese rotísimo Rotísimo Vaya Así que he vuelto a perder contra ti Ahora entiendo Cómo has llegado tan lejos He entrenado conciencia Para fortalecerme Pero tú me superas En todos los sentidos Está claro que la fuerza No conoce límites No es que sea gran cosa Pero toma esta como recompensa Por lo menos esta me lo reconoce Que el sello no es gran cosa Es una tontería En fin Podría haberme dado Yo que sé, tío Un No me va a dar una medalla Pero sí un Alguna historia Que tú puedas ver Que, oye Has ganado la revancha ¿Sabes? No has ganado No solo has ganado una vez Sino que has ganado también La revancha De estos entrenadores Pero bueno Hemos vencido a Brega Hemos conseguido la La tercera revancha Digamos Y nos vamos a ir Chicos Al sur A Ciudad Pradera Para enfrentarnos a Mananti Luxray Tu momento ha llegado Luxray El momento que tanto has estado esperando Ha llegado Vamos a ir A este combate Con Luxray principalmente Luxray Blancel Supongo que puede hacer Alguna cosita Drapión Si no me lo matando Un golpe También Garchomp Si no me encuentro Con nada de tipo Hielo O con ningún Pocomón de tipo Agua Con potencial De hielo Pues también Podría hacer cosas Garchomp Bueno Eso es un poco Lo que hay Eso es un poco Lo que hay Aquí también Tenemos que hacer El puzzle Parece ser Y no sé Tío Que más del equipo Pues Todo X Todo X Podrá aguantar Casi todos Todo X Tiene unas defensas Increíbles Y Podría hacer frente A cualquiera Pasa Pasa por aquí Menos mal Que tengo los combates Estos hechos Si no Imaginaos ahora Venir yo aquí A la revancha Y de repente Tener que enfrentarme A los entrenadores Estos Por la cara Sería Sería una mierda Sería una mierda Y un sinsentido Casi Vale Esto no es Esto no es He visto eso ahí Y he dicho ¿Es ahí? Y no No es ahí Y no No es ahí Eso está por engañar Vale Ahí está Mananti Esperando Mananti Mananti Lo vamos a tener Tú y yo Lo vamos a tener Tú y yo De hecho Lo vamos a tener Ya Vale El primero es Luxei Porque yo creo que aquí Eh Hay altas probabilidades De que Gyarados Sea el primer Pokémon De Mananti Yo creo que hay altas probabilidades De que sea Gyarados Si lo es Luxei Si no lo es Luxei también Vaya Mira quien tenemos por aquí De nuevo te hallas En presencia de Mananti El Destructor Las noticias vuelan Me he enterado de que has derrotado Ni más ni menos que a la campeona Un torrente que arrolla Todo a su paso Ahora estás en la cresta De la ola Pero yo resistiré Estoicamente tus embates Para proclamar Para proclamarme Vencedor Vamos Acáme con todas tus fuerzas Chicos Vamos a enfrentarnos Al cuarto líder de generación Gananti El Destructor Pokémon de tipo agua Vale Luxei Luxei es tu momento Luxei es tu momento No hay más Polito Polito va a meter Tanza de Lluvia Va a meter Tanza de Lluvia Bueno O tiene la habilidad Lluvia Si Tiene la habilidad Lluvia Vale pues Vale me gusta un poco Me gusta un poco La Lluvia Me gusta un poquito La Lluvia Luxei Chispa Somos rápidos No Lo es Polito Y tiene Surf Adiós Y con la Lluvia Ufff Buena hostia Me ha pegado Probablemente tenga La habilidad esta Para ser más rápido Con la Lluvia Probablemente Probablemente Así está golpe crítico Sin el crítico También le va a mandar Polito fuera Pero el Luxei Me lo ha dejado A mitad de vida Eso Me gusta poco Muy poco ¿Qué me viene ahora? Gyarados Tengo que seguir Tengo que seguir Vale Gyarados tiene intimidación Gyarados no va a ser Más rápido que yo Gyarados no va a ser Más rápido que yo Y por mucho que intimide Lo voy a matar a un golpe No va a ser más rápido que yo ¿Cómo que eso? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No, no No, no Voy a buscarlo Luxury Características de combate 70 de velocidad base Ostia, pues no es mucho No es mucho Gyarados 81 de velocidad base No es mucho más No es mucho más Y les sacaba yo 7 niveles Si ha sido más rápido Ha sido por Por muy, muy, muy poco Por muy, muy poco Vale, yo que le hago De este ahora Y yo que le hago de este ¿Qué le hago yo de este ahora? Eh, todo X Que le aguanta cualquier cosa Sí, supongo Sí, supongo Todo X Que le aguanta cualquier cosa Sí Eh, nivel 70 Rillo mágico Roca afilada ¿Qué hace Gyarados con roca afilada? ¿Qué hace Gyarados con roca afilada? ¿Qué es esto? ¿Cómo que roca afilada? ¿Cómo, cómo, cómo puede tirar Gyarados roca afilada? ¿Con qué tira Gyarados la roca afilada? Flipando, vean yo Eh, Garcho ¿Qué problema el Gyarados este? ¿Qué problema el Gyarados este? Que yo no sabía que iba a ser más rápido que Luxray A Coca-Cola Ah, ahora de repente cambia a Coca-Cola Ahora de repente cambia a Coca-Cola En lugar de seguir con la roca afilada Me mata otra Coca-Cola ¿Es más rápido? No sé si es más rápido Velocidad 210 137 Luxray Esto es más rápido que un Garchón de lejos No falla en la avalancha Ah, venga Ha fallado la avalancha Ala, venga A la mierda ¿Qué es esto? Joder ¿En serio? ¿En serio vas a venir a tocarme los huevos a fallar la avalancha? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Para hacerle más rápido? Sí, más rápido, eh, pero... No se vaya con Florcel Además, Florcel tiene nada rápido Oye, menuda tocada de huevos aquí el Gyarados Menuda tocada de huevos el Gyarados Que ha sido más rápido Por muy poco seguramente que el Luxray Que después ha esquivado la avalancha del... Del Garchón Oye, menuda tocada de huevos aquí el Gyarados Y ahora con la danza Dragón Ahora con la danza Dragón Ahora con la danza Dragón Y la fuerza que le quita una mierda, eh La fuerza que le quita una mierda Como va a restaurar todo la liamos aquí, eh O se queda nada Otra danza Dragón Ha hecho una danza Dragón y era yo más rápido Ahora ha hecho dos danzas Dragón Y yo diría que puedo seguir siendo más rápido Pero es que me da a mí que va a curar, eh Dime que no curas, eh No cura No cura y es más lento No cura y es más lento Uff Guau Guau el Gyarados Que ha tenido suerte Que ha tenido suerte Porque con la avalancha tendría que haber muerto Y no habríamos llegado a este punto Pero que se ha llevado por delante a Luxray y a Garchón Y a medio Togex Vale, se acaba la lluvia Se agradece eso, eh Ludicolo Drapión Ludicolo es planta Ludicolo es planta Vamos con Drapión Veneno X Con suerte lo envenenamos Bueno, con suerte lo matamos a un golpe Con suerte lo matamos a un golpe porque le meto un crítico Veneno X Vale, se va más rápido con el Ludicolo Veneno X Venga, hasta luego Ludicolo Pírala Vale, bien, bien, bien Enlace crítico Sin el crítico moría No lo sé, nunca lo sabremos Lo importante es que ha muerto Adiós Ludicolo Vale Más Kindra Hostias Vale, Kindra es alegón La única duda aquí es Kindra es más rápido que Togex ¿Me puede matar Kindra en algún ataque? Yo creo que aun siendo más rápido No me puede matar No me va a tener rocafilada el Kindra, ¿no? No me va a tener rocafilada el Kindra, digo yo Ni me va a tener nada de tipo acero para hacerle al Al Togex, ¿no? Rayo hielo Igual algo de tipo hielo, sí Brillo mágico Somos rápidos No, no lo somos rayo hielo Pues sí que tiene rayo hielo Aguántalo Togex Lo aguántalo, 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 aguántalo Togex Claro que sí, eres un grande joder Hazle brillo mágico Reventa al Kindra Vámonos Claro que sí Togex Claro que sí Qué maravilla Togex Qué maravilla Togex Kindra al carrer Queda uno, ¿no? Queda uno Creo que queda uno Qué combate Madre mía, manante con el hielo Que no ha tenido suerte Sigo pensando que el de roco es combate más difícil De momento Le queda uno, le queda un tail Pero sigo pensando que el de roco es un combate más difícil Lo que pasa es que aquí el hielo Ha tenido suerte Bueno, primero me he equivocado yo con las velocidades del deluxe y hielo Y luego he tenido suerte de De que ha fallado la avalancha del Garchon Que ha fallado mil avalanchas Teniendo 90 de precisión, ¿sabes? Bueno, queda un tail para acabar Voy a quitarle a Togex Que está casi muerto Floatzel o Drapion Floatzel no tiene gran cosa Vamos a ir con Drapion mismo Ya está Vamos con Drapion, ya está Yo, Floatzel no tengo nada que hacerle Le puedo meter fuerzas y tal Con Drapion al menos le podemos meter un golpe duro Ah, que no es el último Ah, vale Que no es el último Que no es el último Eh, Veneno de X Vamos a hacer Veneno de X Acabamos, vamos a robar rápidos Lo voy a aguantar por poco Lo hemos hecho crítico ¿Lo venenamos? No, no lo venenamos Rompecoraza ¿Esto qué se sube? ¿Se sube velocidad, puede ser? Baja la defensa y se sube velocidad, ¿no? Se sube ataque Ataque especial Y velocidad Y se sube mucho Es decir, va a ser más rápido Me va a meter una buena hostia ahora Pero tengo que insistir Ah, que usos a restaurar todo Vale, se ha bajado la defensa Igual lo mato, eh Igual no le sale bien porque lo mato Porque se ha bajado la defensa Igual lo mato Podría ser perfectamente que lo matásemos A un PS ¿Cómo? Tiene mando a Focus Efectivamente tiene mando a Focus Pues espérate Porque la jugada parece que le puede salir bien Vale, ahora mismo Si decide atacar Me va a pegar una buena hostia Una buena hostia Al punto de quizá la matarlo No lo sé Si decide curar Ya no tiene mando a Focus Y muere Aquacola La aguanta Adrapion La aguanta Adrapion Pero ojo que le queda todavía un Pokémon, chicos La aguanta Adrapion Pero todavía le queda uno Vale, puedo usar a restaurar todo He usado a restaurar todo Puedo curarme Puedo curar algún Pokémon Toadkiss, por ejemplo Toadkiss sube Flothel sube Vale Y precisamente el que le queda es Flothel El que le queda es Flothel Flothel contra Flothel ¿O qué? Pelea de Flothels Pelea de Flothels Pelea de Flothels Para acabar el combate contra Manantir Mi Flothel Contra tu Flothel Vamos alucino con lo bien que te manejas No te andas con tonterías No, mucho menos Vamos con Vamos con fuerza A ver Triturar No me baje la defensa, por favor Tiene vida esfera Tiene vida esfera Tiene vida esfera Y me ha pegado una hostia bastante buena Vale Él tiene vida esfera Y yo tengo que excavar el concha ¿Quién ha perdido más? Ha perdido más él Ha perdido más él, claramente además Fuerza Triturar No me bajaré la defensa Ni me hagas crítico Vale, ni una ni la otra Ahora golpeamos los otros con fuerza Se quedan rojos Yo recupero un poquito de vida Claro, la cosa es que yo no sé Creo que no aguanto otro No me he estado fijando en lo que me ha quitado No me he estado fijando en lo que me ha quitado Me ha matado de otro Creo que va a estar ahí para matarme Diría que sí me va a matar Diría que sí me va a matar ¿Infernive es más rápido que el flat cell? ¿2.15? ¿2.15? Joder, mi flat cell Y mi infernive tiene la misma velocidad Pero ese flat cell que tenemos ahí delante Tiene Todos los IVs En En velocidad Y los IVs No sé si también los tendrán repartidos en velocidad No tengo ningún ataque de prioridad No sé si va a curarlo ¿Puedo curarme yo? Sí, puedo curarme Ya está Ya está, elante ha usado una cura con el junte Me curo yo ahora Me curo yo ahora Me va a hacer triturar No me hagas crítico Solo faltaba Ah, se me ha atocado la vida La esfera, ya está Pues ya está ¿Me ha quitado cuánto? Me ha quitado 80 PS, ¿no? Eh, no 90, ¿no? Me ha quitado 90 Me ha quitado 90 PS Me habría matado, ¿eh? Me habría matado Bueno, chicos Vencemos a Mananti Madre mía, que combate contra Mananti, ¿eh? Pero bueno Ni me había dado cuenta de que no me quedaba ningún Pokémon Y se ríe, y se ríe Sí, te ríes, te ríes Pero madre mía, ¿eh? El resultado está en la parte claro Pero lo he pasado en grande en combatiendo contra ti Te voy a dar este sello Todo un símbolo de la ferviente pasión que me caracteriza Ahí está Un sello fresco Fresco, fresquísimo, chicos Y con esto Victoria frente a Mananti Victoria frente a los líderes 3 y 4 Brega, Mananti Y seguiremos en el siguiente episodio Con más líderes de gimnasio Estará por ahí Fantina Estará Acerón Y a ver A ver qué dificultad entrañan esos combates, chicos Nos vemos En el siguiente episodio Chao Game over No, 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 no ¡Gracias!